París en un día con lluvia, de todas maneras, detrás nuestro está el jardín de las tuyerías y vamos a hablar de la moda con una amiga holandesa, ¿tu nombre? Julaika Julaika, bueno, hablemos un poquitito, ¿qué te parece la moda aquí en París? ¿Es distinta al resto del mundo? Sí, claro, definitivamente, sí Es como que hay muchísima más libertad, ¿no? Sí, sí Sí, se puede pasar hasta en Holanda, ahí no hay tanta libertad como aquí Pero eso fue, es mi pasión A diferencia de tu país, ¿qué características observás que en el tuyo no existe? Ahí viene, a ver qué tiene abajo Abajo de la camisa Se ve yo Y en Holanda es un poquito más teado, más teado, ¿no? Y aquí es un poquito más conservativo Si tuvieras que identificar cada país con su tipo de moda, por ejemplo, en Estados Unidos O sea, en Estados Unidos es muy libre, muy moderno Con respecto a la moda con los hombres, ¿cómo ves a los hombres, Juanse? ¿Se viste bien? No No te gusta Hasta la rodilla, presten atención La artrosis de rodillas Bueno, Yulaika, muchísimas gracias por haber estado en el show de Videomatch para la televisión argentina Fue un paseazo La vistieron a Chulaika La Yulaika, ¿eh? Aplocando con los postres, Yulaika, ¿no? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué divina! ¡Muy bien, la holandesa! ¡Espectacular! ¡Buenos días! Gracias.